hola bienvenida si lo que estoy viendo vienes a maquillarte para el 14 verdad? que emoción amo me encanta me encanta estas fechas si me gusta muchísimo y cuéntame que quieres que te haga en tu carita ok algo con brillitos si perfecto me encanta la idea me encanta me encanta ok si mira bueno entonces voy a bueno primero que nada cuanto tiempo tienes para ver si me explayo para ver si me explayo ok no mucho pero tampoco poco ok ok esta bien perfecto bueno entonces voy a empezar vale? tu déjate llevar disfrutalo si y bueno cuéntame que que vas a hacer hoy es con tu novio novia o con tus amigos oh ya que padre que divertido la verdad mira te voy a poner este este es un tónico de lavanda ay no que huele deliciosa de verdad mira huelelo huele riquísimo si 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 mira te voy a poner me voy a poner ya mis manitas este es 100% natural eh de verdad es 100% natural con tu a ver perfecto, si verdad como refresca bastante bien, ay si a mi me encanta, aparte es como un olor, ay no se, huele muy rico, muy 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 rico, si, muy bien, te voy a poner ahora un aceitito que lo vamos a utilizar como un primer, si porque por lo que estoy viendo es que tienes una carita como un poquito seca de estas partes, así es, pero no te preocupes con ese aceitito nos va a ayudar bastante, y esta aquí, si esta es la misma marca, buenísima de verdad, muy 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 buena, si, si quieres te puedo poner los datos abajito para que tú veas, porque en serio está padrísimo, todo es 100% natural, y a mi me ha ayudado bastante, yo estoy enamorada de este aceitito, si no aquí no lo vendemos, no si, uy que rico, huele como un poquito, sin nunca lo vendemos, si no aquí no Ay no sé como Como ese aceitito que se ponen las abuelitas Si Para mantenerse jóvenes Me encanta Y de verdad este te deja como un aspecto Muy, muy, muy rico Si, hidratado A ver ven Te voy a poner acá Aquí Ahí está Ahora de este lado Perfecto Muy bien, bueno Te lo voy a embarrar con una brochita Si Una brochita especial Aquí tengo todas las brochitas Pero Una que sea especialmente para eso Por ejemplo esta Mira Esta es muy suavecita Muy, 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 muy suavecita Y mira Siéntela Es bastante Bastante Suavecita Te lo voy a embarrar Muy, muy bien De estos laditos De este ladito Aquí Andale Y ahora De este otro ladito Aquí Perfecto 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 Eso nos va a ayudar Eso nos va a ayudar Para que Hidrate muy bien tu piel Y tu maquillaje Te quede perfecto Si, para que Cuando tu novio te vea Vea que tienes una piel radiante Y se enamore aún más de ti Si Bueno Te lo voy a dejar de este lado Y ahora Voy a pasar a aplicarte La base de maquillaje Si Algo muy natural ¿Verdad? Y que resalten los ojitos Ok Esta no me gusta mucho Como huele La verdad No soy muy fan De su olor Pero Lo tolero Ahora Te voy a poner un poco A ver Aquí Te voy a poner En tu cachetito Te voy a poner En el otro cachetito Aquí En tu frente Acá Y un poco En tu barbellita Si Ahorita Te lo voy a Espartir bien Si no Nada más Te lo apliqué Con eso Para que Ahorita Con la brochita Te lo puedo Aplicar Muy muy bien Vale Esto me encanta Para aplicar la base Está Buenísima No 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 muy bien y ahora te lo voy a voy a quitar como que las líneas que te quedaron como por ejemplo acá te voy a pasar la esponjita si esta esponjita es demasiado suavecita a ver ahora perfecto muy bien ahora te voy a aplicar un poco de corrector si si por lo que veo no tienes como que muchas ojeras pero si te lo voy a aplicar para cubrir las que se deben más o menos y también para dar un poquito de luz a ver acércate un poquito aquí en esta parte de tu ojito y ahora de este espérame déjame te pongo un poquito un poquito más de este lado perfecto y un poquito en la barbilla para iluminar esta zona y aquí en la naricita muy bien si ok ahora te lo voy a difuminar muy 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 bien vale con la esponjita te voy a aquí a ver vuelta a verme por favor ok acá le falta un poquito muy bien y ahora con el polvito que tenemos acá lo voy a sellar muy bien con esta brochita que es como bastante pelpadita y está acá mira siéntela verdad que es muy muy suavecita 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 bastante suave 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 ok si es muy 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 suavecita entonces voy a tomar un poquito de producto que tengo aquí en esta tapita y lo voy a voy a retirar el exceso y te lo voy a aplicar despacito a toquecitos a toquecitos a toquecitos a toquecitos poquito poquito a to 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 andale así después de toda tu carita muy suavecito muy suavecito voy a tomar un poquito más y solamente lo paso muy suave por estos lados andale por aquí muy muy bien perfecto hasta te podría decir así te ves preciosa si me encanta tienes un cutis muy 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 bonito si ok ahora antes de terminar la cara lo que vamos a hacer es te voy a comenzar con los ojitos te voy a mostrar esta peletita que nos llegó especialmente para el día del amor y de la amistad no sabes qué cosa tan más divina tuve tuve Kid si dec todos ch ๆ beaucoup si y se cab � plasma de y mira ve que preciosura esta super 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 bonita estaba pensando como ponerte un tono medio oscurito aquí que sea como el tono de transición aquí de tu ojito y un poquito de brillo en esta parte para que como que resalte un poquito más, que opinas ok entonces cual te gusto este ok va y entonces lo hacemos así, te pongo el brillito donde te dije, me parece perfecto bueno a ver déjame tomo la brochita cual me dijiste este tono verdad ok a ver entonces muy bien a ver necesito que tu me vayas a quedar quieta vale a ver te voy a poner ciérame tu ojito no te vaya a picar tu ojito no no te me vayas a mover para que queden igualitos los dos ojos vale ahí está perfecto y ahora y ahora el otro de este lado ándale perfectamente muy 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 bien a ver a ver vuelte a verme por favor ok de este lado te falta un poquito más por aquí por aquí perfecto muy bien y ahora el brochito cual de los tres quieres es que mira están estos tres este pinta precioso o sea a pesar de que se ve blanco te da como un tono como tornasol quieres probar ese va entonces déjame tomar una brochita especial para ese porque es como un tono muy delicado si a ver esta de acá a ver te voy a poner aquí a ver ahí si necesito que me cierres tu ojito vale aquí voy a empezar por tu ojito de este lado solamente un poquito voy a agregar un poquito más para que se vea como más intenso el color ándale y ahora del otro lado de este otro ladito solo un poquito otro poquito más y listo ok yo creo que te voy a poner uno en el lagrimal para que brilles como un poquito más vale este de acá aquí solamente un toquecito solo un toquecito un toquecito un toquecito un toquecito un toquecito wow me gustaron me gustaron ya nada más falta delinearte tu ojito y ponerte rimel para que se vea como más porque si te lo dejo así se te va a ver como el ojo muy pequeñito así es bueno bueno ahora te voy a delinear tu ojito vale te voy a delinear muy bien ahí si necesito que te quedes super calmada a ver me voy a acercar un poquito te voy a jalar un poquito tu este tu párpado ándale solo un poquito una pequeña línea chiquita así y ahora de este otro ladito solo una pequeña línea de esta forma si no me gusta hacer como delineados tan exagerados la verdad o sea si pero como para otro tipo de ocasión ahorita necesitamos que te veas como muy tranquila si ay que emoción bueno ahora te voy a poner un poco de rimel pero primero déjame te enchino tus pestañas si voy a ocupar este enchinador vale así es mira te voy a necesito por favor que vueltes a ver mi edito acá acá síguelo ándale síguelo 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 ahí déjalo y ahora te voy a ok aquí con cuidado muy suavecito lo voy a dejar oprimiendo oprimo 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 perfecto ok bien ahora del otro lado voltea a ver como de este lado siglo 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 por acá ándale ahora aquí acá mira voy a aprieto 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 muy bien wow sí tienes unas pestañas larguísimas no me había dado cuenta ok ahora voy a voy a ponerte rimel vale te voy a poner bastantes capas de rimel para que no sea necesario ponerte una pestaña postiza sí a ver ahora del otro lado ahora de este lado muy bien una rapidita en los dos acá solo una listo y ahora del otro lado antes del otro lado de este ladito de este ladito acá muy bien bueno y ya por penúltimo porque todavía nos falta ahorita te voy a poner el rubor y después el labial vale primero te voy a poner este rubor que la verdad a mí me encanta se ve viejito pero no está viejito pero no sé por qué se ve viejito sí aplausos 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 voy a tomar un poco voy a tomar ahí un cabellito voy a tomar un poquito y te voy a poner a ver hazle así si para las manzanitas que tienes así que me van los cachetitos si es para ahí ponerla tantito acá y siempre hay que sacudir la brochita para que no te ponga en exceso y tantito acá, perfecto, con eso es suficiente, si porque como que pigmenta mucho este cosito y ahora si nos vamos a ir a los labios, ok, como que podrá ser para que yo creo que como un color nude algo ya no rosa ni rojo porque como ya tienes bastante color en los ojitos, si mira yo creo que te quedaría perfecto un color, mira aquí tengo varios yo creo que un rosadito muy clarito, por ejemplo como este, mira combina hasta con mi playera si, perfecto, si yo digo que este, a ver no te me vayas a mover, ok, te voy a pintar acá acá de esta forma te lo voy a delinear primero con este colorcito, sale en la parte de abajo si, solamente un poquito y te lo voy a rellenar con otro, es que estos son delineadores solamente así es, pero estos son los labiales y mira, aquí hay uno justamente igualito del mismo tono para poder rellenarlo ahí está, a ver, ahora si, hazla así, ok, ahí si lo podemos rellenar perfectamente sin ningún problema así, solo un poquito perfecto wow, 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 wow estoy pero fascinada con tu maquillaje te ves muy, muy, muy bien la verdad me gustó mucho porque te ves como, no te ves tan maquillada exacto, si, te ves muy linda me gustó bastante, te voy a poner un fijador nada más, vale para que te dure todo el día y todo el día te veas preciosa si a ver necesito que me cierres tus ojitos para que no te caiga dentro de tus ojos ok listo, yo sé no huele como muy bien la verdad huele como a agua de pepino más o menos si ay, que emoción estoy muy emocionada por ti la verdad pues que te vaya muy bien claro que si ok este no tengo ningún problema si, me puedes hacer transferencia si si, más para evitar el tipo de contacto con lo del dinero y el covid ya sabes ok bueno ahí está el espejo por si te quieres ver perfecto ay, me da mucho gusto te ves preciosa si me gustó bastante bueno pues cuídate mucho y mucho éxito hoy feliz amalentín vale bye